Pero que esta pasando de verdad Es que estoy En la silla y me estoy Escurriendo hacia debajo De verdad, ostias Esto si que se acaba de escurrir para abajo Madre mía como es Oh, 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 oh Oh my god, it's very nice My brother, it's amazing Why not, bienvenidos A un face to face De diamantes No, 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 déjate de tontería Déjate de tontería que luego Luego pasa lo que pasa y te lloras Muy tercero, de verdad Que falso, tío Hostia, que imagen, no Hermano, mira Hostia, que guapo, tío ¿Habéis visto? Mola, eh ¿Veis que no? De verdad, tengo el aire puesto Y tengo calor, y ya no solo eso Me estoy escurriendo de la silla De verdad Yo sé que aquí va a pasar cosas Es decir, alguno va a explotar Antes de ahora Pues vaya, creo que Hemos encontrado quien ha sido He sido yo Ahora tengo que volver a ir Vaya tela Hostia, ha explotado el mundo Pero, ¿qué pasa, tío? El pantalón este Que me voy Es que me voy hacia debajo Pues nada Ya sabéis Quienes son Los que han ganado Este face to face El señor El señor Quique Y el señor Tesoro Tiene un amigo Tiene un tesoro ¿Por qué no me puedo ¿Por qué no puedo mover la cámara, tío? Y tú eres mala ¿Qué está pasando ahí detrás? Hay contacto, eh Hay contacto, chicos Hay contacto A ver, que cuidado Que yo no controlo Las alturas Ahora sí ¡Guay, qué buena, eh! Porque no había una pista Aterrizaje Si no te la aterrizo También ¡Parta, parta! Tía, como de lumbra, ¿no? Cada diamante Es un suscriptor mío Imaginaros Cómo relucen Bueno, este cara a cara Está creado Por el señor Red Oficial Así que Guay Y tú eres mala Nada, este es tonto, chicos El pobre es tóndito, ¿sabes? Nació Y le dijeron a su madre Perdone Su hijo está bien Pero va a ser tonto Pero tonto no Muy tonto Claro, brother Si no aceleras No hubiéramos llegado ¡Aparta! La mía No, 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 no Y pasándole por encima Escúchame ¿Cuántos puntos llevan los primeros, tío? ¿Van a terminar ya el cara a cara o qué? Gracias ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Grande, grande, grande! He sido buena persona Sí Y tú eres mala Ah Ternobo, ¿no? ¿Quién quiere ponerse abajo, mía? Nada Que no pasa nada De verdad Quien tiene un amigo Tiene un diamante Lo bueno que soy Mira, mira, mira ¡Qué días! ¡Qué días! De verdad Hay días que digo Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? Festival de caretas No, pero Festival de mega rampas De mega rampas De coches rampas De mega rampas Me parece un saltamonte Estoy saltando más rato Que A la mierda Todos Qué asco de persona, tío Es complicado este cara a cara, eh No es sencillo, la verdad Gracias, eh Te falta una rueda Este no me gana Este no me gana Toma Ya hemos ganado Ojo Se viene el momento épico, chicos ¿Quién ganará? ¿Él o yo? Gana él, gana él Seguro Por distancia, vamos Gana él Tranquilos Porque puede explotar, eh Puede decir Voy a coger el puntito Y haga Pum Y vuele por el aire Nah Se le ha pasado Bueno, bueno Voy a aterrizar aquí, chicos Voy a aterrizar Voy a aterrizar De verdad Ha sido un poco raro, ¿no? Pero ¿Por qué no? Vamos a jugar Pues 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 no lo sé No sé qué jugar Voy a ver si hay un cara a cara Cortito Y le damos a eso, ¿vale? Así que Ahora nos vemos Pues nada, chicos Final Finalmente No sé qué iba a decir Vamos a jugar Lo de escapa de la policía El modo adversario Pero tú eres tonto Vamos a ver No entendéis Que tenéis que iros todos Al otro equipo Y yo quedarme en este Gracias Pero ese no lo entiende Juanito no lo entiende Juanito es tonto Y ya está A ver, también os digo Que Juanito estaba en ese equipo Es decir Juanito pertenece Al corredor profesional Yo pertenezco al intercepción Intercepción profesional Pero es que no lo entiende, tío No lo entiende Que le voy a pegar Así una Pues a ver Os tengo que decir una cosa Es con moto Y helicóptero, creo No sé No lo había visto Digo ¿Qué es esto, tío? Me he quedado todo loco Nada, chicos Me ha tocado la mierda, tío Da igual No pasa nada El helicóptero se me da bien Hostia Que va con misiles, bro Que va con misiles ¿Sabes? Misil descarga Mira El primero Se lo va a llevar en la frente A ver Yo sé ahí lo que es hacer Y da por él Hostia Pero ¿Cómo le voy a dar, tío? Hostia Que le doy en el aire, bro Nada Esto parece La misión imposible, tío Hermano Le he dado Si te llego a caer Encima te hago papilla ¡Ole! Toma, Juanito Vale, chicos Buenísima Tiene dos puntos de 15 Hostia Ese, tú Madre Nah, chicos No lo he visto No lo he visto ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Juanito? Hostia, Juanito Cuidado, cuidado Cuidado Que esto es peligroso, eh Espacio aéreo Restringido Creo yo Madre mía, ¿no? Como he ido a ras ahí Hostia No veo esto No me va a aparecer En la pantalla Vas a ir por aquí, ¿no? ¿Lo veis? ¿Dónde está? ¡Ay, Juanito! Ven, pima No te lo pasas Todo el Juanito De caca, tío Toma Eh, bro Escúchame Hay que darle Madre mía Me ha quedado Escúchame Una pregunta ¿Tan difícil es El equipo de las motos? A ver Yo creo que lo va a conseguir Porque es muy difícil Pero Hostia Uy Quiero matarlo Así, tío Quiero triturarlo Entre mis hélices Este es muy complicado Hostia Este punto Es muy complicado Para nosotros ¿Dónde está? Que no lo veo Ahí Lo veo Me ha matado Buenísima, Pablo Hostia Tú Qué buenos que somos Chicos ¿Puedo reaparecer? Sí ¿Y eso? ¿A mí me descuenta tiempo? Parece que me ha sumado tiempo A ver Tenía que reaparecer Porque tenía ya El helicóptero Que Echaba fuego ¿Sabes? Hostia Está metido ahí En la central Buenísima Esa Buenísima Buenito de caca Tío Buenito de Caquita Tío Esto es imposible Es muy complicado A ver Si va haciendo Todo el rato Eses Bueno Como posible Haciendo eses Hay más posibilidad De ayudarle Que Si juega normal No, no, no No lo consigue No lo consigue Mirad que es fácil Pero no Joder, Juanito, brother Que no, que no Que no, Juanito Que no No te explico yo Que no, eh Es que no muere, tío Hay que darle el misil En la cara Es que Está muy mal Está muy mal Igualado Le he dado Le he dado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juanito! Vuelve Felipe Juanito Cuidado porque puede Reaparecer al lado Del punto, eh Vale Reaparece todo el rato Parece que en la recta Vale Se va a cambiar De aquí Y yo de aquí Le voy a dar de frente Siempre Siempre Claro, claro El truco aquí es Ir por los Morinos estos de mierda Tío Nada, Juanito, brother No sabes con quién Estás jugando, ¿no? Creo que aún no eres consciente Pero bueno Voy a divertirme Voy a ponerme al lado Quiero morir ¡Vamos! ¡Ay, no muero, tío! ¡23 segundos! ¡Cuidado! Hostia, tú desestado Para él No lo veo No le veo Por aquí Tened en cuenta Que los misiles No están guiados, eh Hostia, Juanito Qué malo que es Hostia, Juanito Que se me para Hasta el helicóptero ¿Pero dónde se ha metido El tío esto? ¡Nada! ¡Nada, chicos! Ha conseguido La mitad Más o menos Increíble Pues nada Tenéis Mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y ¿Y qué? Y ¡Adiós!